Música Estas expo becas en este caso particular están dirigidas a los estudiantes de la zona oriental Estas becas nosotros las promovemos a niveles de maestrías y doctorados O sea que la idea es de que las personas se vayan motivando también ya para ir pensando En que van a hacer después de su carrera, o sea que la expo beca va dirigida no solo a los graduados Sino que también a los estudiantes de los últimos años Motivándolos a que sean maestrías y doctorados en las carreras de ciencias Ciencias naturales, ciencias químicas, matemáticas, ingenierías Y por qué razón, no porque las demás no sean importantes Sino que en las demás carreras hay bastantes profesionales Lo que estamos haciendo es que se nivele un poco Aunque sea el mismo número de las otras profesiones Que también la parte de las ingenierías tengan los niveles Pero si hay que apoyar becas que no son de ingeniería Pues lógicamente que sí lo hacemos Ya tenemos tres años de estar organizando estas expo becas Comenzamos primero con unas expo becas masivas allá en San Salvador Pero pues lógicamente que sabemos que desplazarse hasta San Salvador Igual como nos toca a nosotros madrugar cuando venimos de San Salvador para acá También les hemos querido hacer llegar Y entonces tenemos ahora expo becas también en Oriente Perdón, Occidente y Oriente y Centro Creemos que al ir a cada una de las universidades Se puede tener mayor contacto con los estudiantes de cada uno de ellos Entonces la idea es ir ya a un programa completo de exposición de becas Por cada una de las universidades ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!